Es que vos preguntaste por el nombre del esposo y el dijo saludo Que cosas que son esas cosas A quien aprendió A quien aprendió Uno agarra cosas malas y ya le las enseña a uno Ahí voy Vaya a ver si podes ir a traer las cosas No, para allá vamos Caminemos, caminar es bueno Caminar es bueno Solo con Ray Caminen Vamos a ver No sabía que había otra casa ahí No Ahí está ella, la que estaba allá Aunque esa casa es de De blog Es de blog Proyecto son Sí, está linda ¿Qué pasó, Chepe? No, hermano, es la tienda Ya va a comprar los alimentos Yo le pregunté a qué viene Yo le pregunté a qué viene A comprar frijoles, arroz, azúcar y pan Para tener a mi esposo cuando venga de la jugada Pues sí, hay un solo Claro, claro Está bien ácida Con sal sería bien buena Yo se la hice a él, fíjate Es que él pensó que me la iba a hacer a mí Pero a mí me gusta No, yo a él se la hice Porque yo ya sabía Le dije, todo menos que voy a probar esta Esta mandarina Y le digo, está bien buena Y la prueba No, a mí me gusta lo ácido Hay que pasen Y ese camión Puro trailer Puro trailer Hubiera querido ver en la seguida Aquí para correr está mi Y ahora me fui a sobar el otro pie Para mí viera cómo me hacen burla Y mira aquella Aquí hay que bajar con cuidado Al menos yo a una caída A una pistura Algo así Sí, o sea, eso es bien grave No, no queda igual Ya me iba a realizar No, fíjate que yo la verdad Ahora, por ejemplo Me fui a sobar el pie Porque andaba separado Un huesito de él Y todavía me duele Y aquí ando Este agüita te va a ser mía Porque es bien helada Es que yo no Yo voy lento por la cámara No voy a hacer Caiga Para todos Hoy sí ya Llegamos Métase Hoy sí, hoy sí Dele vuelta Chófer Bajemos primero Mejor que vaya sola No, no sé Igual no le podemos atrasar ahí No, no Vos siempre sos de último ¿Ah? Vos siempre sos de último ¿Ah? Sí, con la vez Vos siempre sos de último Se le quedó la moto Se le quedó la moto Ya no quiere ¿Ve? Ya no quiere ¿La regó? Mira, mira ¿Ve? ¿La regó? Ah, no se ve Otra, otra ¡Vele! ¡No quiere la cuadri! ¡La del diablo! ¡Le enciende el azul! ¡Le quedó el azul! ¿A que ya la lleve? ¡Jalata el diablo! ¿Le sabe la maña? Él le sabía la maña Pero ya no ¿Y si no le enciende Pues que le lleve? Él le sabía la maña Y ya no Aparte de eso Pues sí ¿Puedo no pasar? ¡Tópelo! ¡Tópe! ¡Ah, chico! Porque allá adentro Le habían dicho así ¡Tópelo! Gracias, permiso Comper, comper Que la acelera Se la ahogaron Hola, hola Hola, chiquitín Hola, hola, hola ¿Usted aquí vive? Sí, aquí ¡Ah! Aquí vive el guía Usted es nuestro guía Aquí se llama Laureles Cooperativa El Milagro O sea, se llama Cooperativa El Milagro Cacerillo Los Laureles Ah, Cacerillo Los Laureles Sí, Los Laureles Y muchos le dicen El Cocal Ah, es lo mismo Otros le dicen Montehermoso Es el mismo Ah, es el mismo lugar Como Montehermoso Como Montehermoso Se divide en tres Montehermoso abajo En medio y arriba Así como San Antonio Ah, Cabalas Sí Ah Ok Qué bonito ¿Y con quién vive acá? Bueno, con Con mi compañera La herida La cifota esta Que hace poco se vino Que es el coco Ay, qué bonito bebé Ay, igual que mi prima Para los días ¿Pero ella no es hija suya, no? Cómo no Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Pero usted ha durado aquí varios días Porque mi prima se fue Y él sí Como dos días estuvo ahí Se fue otra vez Ah, pues sí me llega Tuvo valor Ay, qué lindo Qué lindo ese bebé ¿Cuánto años tienes? 17 17 17 Bien chulo Está bien bonito Se puede enseñar los bebés Cuando uno mira Ajá Ahí está Ahí está Ay, qué bonito Es que le traen los uranios O sea, que usted quedó Madre soltera No No, y el pelito Hombre, desgraciado para usted Sí No queremos saber nada de ellos ¿Verdad que no? No Ya no Va, entonces Don Peña lo buscó a usted Por una ayuda también, ¿verdad? Sí, la vez pasada me voló a mí Ok Va, entonces Sí Le vamos a dejar Dejar a usted 60 dólares Para usted y su familia Y a su hija Madre soltera Le vamos a dejar 40 dólares Vaya muchacha Ay, parece bebé Y ya no bebece Con ese hombre desgraciado Oiga Ya no Mejor usted sola Usted sola con su bebé ¿Vos querías una niña? Díste, pa Es niño Ya no va ¿Cómo? Es niño Ella la que decide Ella decide Y es niño Chugar, pase Ah, es niño Es niño Bienvenido Chep, pase Quiero ver cómo ve A la familia Quiero ver cómo ve Paso, Chep Mira, está chiquito Sí, qué bien lindo Cuatro meses Chema, ya casi el suyo O la suya Sí, quítate Nayeli Que ya ni Ah, tiene ni Hombre Yo estaba antes aquí Chugar, vaya Chugar Vaya, ya tiene la niña Oye el niño Ah, venimos acá a la guarizama Vaya Vaya Con miedo Vaya, ya no ¿Cómo se llama usted? ¿Usted qué me llama? ¿Él, Emanuel? Ah Emanuel Ah, me recuerda a mi ex Carpín del bañil No, Emanuel Emanuel Cruz El que no se apoya Seguramente Sí, gracias Emanuel ¿Sí, el español ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Emanuel Ajá ¿Elexander? Emanuel No me recuerdo Esta bicha Quiero ver Es que no, otra persona Se llama Otra persona Se llama Enri No, pregen Ah, Emanuel ¿Se llama Enri Enri Rodríguez Miguel A ver ahí Yo no sé Yo soy Miguelito Sí, Miguelito Yo llevo Yo llevo Guerrera Ahora Vaya, vaya Vaya Chugar Chugar Número o algo Papi, acérquese Que la nadie La tía Y en el zapato Para fin de año Para la lechita Pues, colabore Papá, ya está Jardí a una y abajo A ver Entre la otra Ya tiene la niña Hoy el niño Ay, papi La memoria Pues, la memoria La memoria Ahora sí Sí funcionó Para la cuenta Las hijas Buenas Buenas Se grita Se grita Bastante 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 Entonces, papi Que la vez se aleja más No sé No sé ¿Para qué? Y él quiere hacer cargo De su nieto Está bueno, ¿verdad? Está bueno 18 años tiene Lo puede poner a trabajar Sí, para mantener El niño está bueno ¿Va? Está bueno Pura, si se me lo meten Para que lo agarrote Ay, papi Ya la regó entonces ¿Por qué no me conoce? Ya le están haciendo Yo soy la señora Jenny, camarada Sí, se nota Y no es seco También dice Ay, no, papi Le tiene Le tiene miedo a la Jenny Miedo yo ¿Qué pasó con tu sueño? Le tiene miedo a la Jenny Adiós Cuídense Le tiene miedo, ma Rápido, para afuera ¿Y cuál es el miedo, bochua? El que no es hombre El hombre tiene poder Y mirá que cuando está acostado Con la hacha Le van a dar en la maca No, yo quiero saber ¿Qué truco hizo la Jenny Para tenerlo así? Ah, ya quiero hacer Eso dije a la señora No, no Sin necesidad de eso Si lo piden por algo No, no, no Yo lo digo Por la edad de la Jenny Donas Vamos, vamos Y dale Ay, déreme Que estaba viendo al niño Estaba bien lindo El pelito, bien listo Ahí viene la muchacha Con los compraditos Mira Y ahí ya le da con los compraditos Hoy Eso Como Ay, tan linda Sí Y rápido Cuando veo tantos niños Me van a regatear a veces Uno pochepe ¿Ah? De acá 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 Es que sería bonito Pero no es fácil Entonces Eso lo piensa uno Yo siento que sí Oigan Les voy a contar algo Yo siempre he querido Siempre he dicho Por lo que yo pasé Porque la manada De nosotros Eran seis Y tuvimos una pobreza Tan extrema Dura La verdad Yo siempre he dicho Que el día de mañana Que Dios me regale A tener hijo o algo Voy a tenerlo más Está chévere esa bajada ¿Puedes andar con moto o vale? ¿Alejandra? Ay, es que acá está abajo ¿O va? Mira el clima Qué hermoso Sí, se ve Hermoso Sí, sí Verde Se ve hermoso Qué vestido Ah, es chato Casi ¿Y esa está en el lugar ¿Dónde va a dar? No sé Pero veo que todos van para abajo Creo que vamos a Laurel ¿A dónde? No sé Entonces va a pagar así ¿Usted?